En otro tema, asambleístas y representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios presentaron una propuesta para eliminar el examen CERBACHILLER. Sin embargo, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, aseguró que se debe mantener y mejorar el actual sistema de evaluación y de ingreso a las universidades públicas. Los asambleístas Raúl Tej y Marcelo Simbaña, junto a los representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios, presentaron una propuesta de reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior, que, entre otras cosas, plantea sustituir al examen CERBACHILLER por un ciclo de nivelación obligatoria en las universidades públicas del Ecuador. Que obligue a las universidades del país a implementar ese sistema garantizando la igualdad, la no discriminación, garantizando el derecho a la educación de la juventud de nuestro país. Que tengan una verdadera autonomía las universidades para que ellos propongan un sistema de evaluación y un sistema de ingreso. La propuesta establece que este ciclo común de nivelación sea de tres meses, periodo en el que se impartirían clases de conocimiento general, orientación vocacional y materias referentes a la carrera que aspira el postulante. Scarlett Amayo, presidenta nacional de la FESE, puntualizó que con esto se busca eliminar la estandarización de la educación. Actualmente son un millón trescientos mil estudiantes los que han quedado fuera. Es muy injusto este sistema. Nosotros, como federación, la propuesta consiste en el 80% y el 20%. El 80% dependerá de un ciclo común básico, como dijo el ingreso a la universidad. Y el 20% dependerá de una evaluación diagnóstica. Sin embargo, la ministra de Educación, Monserrat Kremer, aseguró que no considera pertinente que se elimine el actual sistema de evaluación. Precisó que trabajan en mejorar el examen ser bachiller. No tiene sentido hablar de eliminación como tal, porque la evaluación hay que entenderla en su verdadera razón de ser. La evaluación es lograr evidencias de comprensión de los conceptos esenciales, de la aplicación de estos conceptos en diferentes escenarios. Ronito Apanta me dispuso.